El ser humano ha tenido muchos estilos de vida y yo como aficionado al Buscas comparo la vida a Buscas como la que el ser humano pudo tener a partir del Neolítico. Sin embargo, la supervivencia pura y dura se parece mucho más a la vida que llevaba el ser humano en el Paleolítico donde cada día era una batalla por acabar vivo. Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación de supervivencia lo normal es que esta dure pocas horas y el objetivo de nuestra actuación sea regresar a la situación anterior que teníamos dentro de la sociedad. Sin embargo, en una hipótesis de que el sistema caiga nuestra supervivencia en principio va a ser muy parecida a la situación de supervivencia a corto plazo pero nuestro objetivo será acabar llevando una vida a Buscas de autosuficiencia. Se plantea aquí un problema bastante interesante y es cómo podemos nosotros hacer esa transición que hizo el ser humano durante unos pocos miles de años desde el Paleolítico hasta el Neolítico desde ser un mero rapiñero, cazador, recolector a ser agricultor, ser ganadero y subsistir prácticamente por uno mismo. ¿Es factible hacer esa transición que hizo el ser humano desde el Paleolítico al Neolítico en unos miles de años en poco tiempo? ¿Podemos pasar de una situación de supervivencia a corto plazo donde podemos mantenernos con lo que llevamos en nuestro equipo, con lo que podemos encontrar por ahí a estar establecidos en algún sitio y fabricar nuestros propios recursos? Yo pienso que esto no es nada fácil. De hecho, hay quien llama a este salto que dio el ser humano en poco tiempo, en pocos miles de años, el salto infinito, el milagro del Neolítico. Pensad simplemente en qué ocurre si queréis comer de lo que sembráis. La mayoría de los frutos tardan varios meses en madurar. Puede llevar un año tener una granja. Durante ese año tenemos que seguir manteniéndonos de lo que cazamos, recolectamos. A la vez tenemos que dedicarnos a construir ese futuro más estable. Hay casos muy llamativos de personas que se han retirado a la naturaleza y han permanecido aislados, viviendo autónomamente durante muchos años. También hay casos excepcionales de supervivencia a corto plazo de grupos de personas o personas que han salido adelante de situaciones prácticamente imposibles, como puede ser el caso que narra la película Viven, donde un grupo de deportistas tiene un accidente aéreo en los Andes y acaban teniendo que alimentarse de los caídos. Otro asunto muy importante en toda esta temática es el tema de la seguridad, porque ante una situación caótica, aparte del agua, una de las primeras necesidades es mantener la integridad y mantener también la propiedad de lo poco que se tiene. La tecnología nos ha hecho crecer enormemente como especie, dominar y conquistar prácticamente todo el planeta, pero a la vez nos ha hecho muy dependientes de ella. Cabe preguntarnos si no somos quizá un gigante con los pies de barro. Me despido de todos vosotros hasta un siguiente vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima. Música 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 Música